Vuelve a Pereira la medida del parrillero hombre. Esta medida empezará a regir a partir de este 8 de julio, así como lo establece el decreto 691 del 2020. Bueno, efectivamente el Instituto de Movilidad a partir del día 8 de junio entra a controlar nuevamente la medida restrictiva del parrillero hombre. Es importante anotar que se prohíbe circular en motocicleta acompañado por un hombre mayor a 14 años. Aquellas personas que tienen permiso para transitar en este momento en la ciudad de Pereira como parrillero hombre deben a partir de la fecha actualizar la información en el Instituto. Lo pueden hacer de manera presencial, radicando la ventanilla única o a través de correo electrónico. El correo electrónico es contáctenos arroba transitoperira.gov.co. Allí podrán anexar la documentación que se exige y los requisitos también están en nuestra página. La medida del parrillero hombre fue extendida por un año más, es decir, hasta el 26 de junio del 2020 regirá esta nueva medida.